Este fin de semana el distrito de Barranca Bermeja congregó a más de 640 deportistas del país, amantes del porrismo, que participaron en el Capital Challenge Barranca, un evento cargado de esfuerzo y dedicación. A pesar de las dificultades climáticas que tuvimos en la primera jornada de la mañana, todo se ha venido desarrollando de la mejor forma, bajo el reglamento, en los tiempos acordados y todo ha salido así por Dios. La región de Santander y sus alrededores tienen muy buen nivel y los equipos, por ejemplo, el de aquí, Black Goldin y los otros que vienen de Bucaramanga tienen un muy buen nivel, sean los mejores equipos del país. En este espectáculo de porrismo, 220 participantes barranqueños lograron dejar 16 trofeos en casa gracias a su talento y disciplina. El balance de la jornada realmente me genera una sensación de alegría, de satisfacción, de muchísima emoción, de poder haber hecho realidad un sueño de hace mucho tiempo, que es traer a Barranca Bermeja, un torneo de talla nacional como los que organiza Capital Cheer. A nuestros 17 equipos de la escuela, el desempeño fue fenomenal, felicitaciones a los padres de familia, a los deportistas. Deportistas asistentes de otras ciudades del país hablaron de lo que les pareció el evento en general. Muy buen evento, realmente he participado en varios eventos de Capital Cheer, nunca he tenido la oportunidad de venir a Barranca, pero me parece que está un evento bastante organizado, me gusta el apoyo que ha tenido de los otros equipos de otras ciudades y en general me ha parecido un muy buen evento. Bueno, nosotros ya llevamos más de 20 años practicando este deporte, el equipo lleva más de 20 años de historia y siempre nos ha encantado participar en todos los eventos de la empresa Capital Cheer. Nos encanta la organización, los premios que dan, entonces estamos muy felices participando en estos eventos y venir a conocer estos lugares. Este evento tan importante es muestra de la diversidad de deportes y talentos que existen en el distrito de Barranca Bermeja.